Vamos a hablar de este incendio en uno de los restaurantes más reconocidos de Avenida Las Heras, en plena ciudad de Mendoza. Tenemos que decir que no hubo heridos, pero sí se registraron daños parciales. Aparentemente, brasas sin apagar habrían sido el origen de este incendio en el restaurante Tenedor Libre, que está en la calle Las Heras y Chile, en plena capital. Los bomberos fueron alertados esta madrugada, cerca de las 5.30, por la presencia de fuego y una densa humareda en la zona de la parrilla que da a la vidriera de calle y Avenida Las Heras. La llegada a tiempo de la dotación del cuartel central permitió evitar daños mayores que la destrucción de vidrios de ventanas y parte del cielo raso. Por suerte y por el horario no hubo que registrar heridos en este incendio, en un restaurante muy reconocido de Avenida Las Heras y Chile, en plena ciudad de Mendoza.